¡Nueva versión de Minecraft! La 1.16.220.50 para Minecraft Bedrock Y te preguntarás, ¿qué tenemos en esta nueva actualización de Minecraft Bedrock, Robert X? Para empezar, tenemos el calamar brillante reintroducido en el juego de Minecraft Bedrock, ¿ok? Entonces ya lo tenemos porque, bueno, aparentemente lo acaban de reintroducir, ¿no? O sea, lo acaban de volver a poner Y bueno, ya sé, ya lo hemos visto a este, ¿no? Está muy tierno, está muy bonito, pero no es lo más importante de esta actualización de Minecraft Bedrock Acuérdate que la nueva actualización es de Caves and Cliffs, o sea, cuevas y montañas Así que tenemos nuevas montañas Te preguntarás, Rabarex, ¿por qué si tenemos nuevas montañas siguen estando estas montañas normales en el juego? Eso no es lo que está afectando Lo nuevo vienen siendo nuevos biomas O sea, estas montañas de siempre van a estar todavía Lo único es que cuando encuentres los biomas nuevos, que ahorita vamos para ellos Es donde van a estar realmente las montañas más altas de todo el juego El límite de altura ya no es 256 bloques Ahora es 320 bloques de altura ¿Por qué? Para que las montañas de estos nuevos biomas quepan Te preguntarás, Rabarex, ¿cómo me doy cuenta entonces si hay todavía montañas normales? ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy en un bioma nuevo de las montañas nuevas? La verdad, chicos, es que se va a notar mucho Y eso es que son varios nuevos biomas El primer bioma se llama Lofty Peaks Luego Snow Capped Peaks Luego Snow Slopes Y Mountain Grove Y Mountain Meadow La verdad, son todos estos biomas ¿Qué les acabo de decir? Son nuevos y son de montañas Y se va a notar que son nuevos ¿A qué me refiero? Pues a esto Montañas sencillas Y montañas Básicamente de las nuevas Se nota muchísimo Y te preguntarás ¿Por qué, Rabarex? En primer lugar Ustedes las están viendo Y se dan cuenta Y en segundo lugar También por las coordenadas Automáticamente Si supera muchísima altura Y las nubes Quiere decir que estás en uno de los biomas nuevos Estas montañas definitivamente superan las nubes Y por mucho O sea, realmente Demasiado Se están dando cuenta ustedes Entonces Pues ahí tienen un pequeño tip Para saber más o menos Cuando sabes que estás en un bioma nuevo Otra cosa que se tiene que saber Es ¿Qué puedes encontrar en estas montañas? ¿Por qué yo quisiera venir a una de estas? Ok Primera cosa importante Que puedes encontrar en estas montañas Básicamente esmeralda También hierro y carbón Aparece bastante en estas montañas Lo que más puedes venir Todas estas montañas De algo que casi no hay En alguna otra parte Es la esmeralda Entonces Como pueden ver Aparece por todos lados En este tipo de montañas También Estas texturas de hierro Oro Lápiz Lazuli Redstone Etcétera Ya están actualizadas Aquí en Bedrock Como ustedes sabrán En Java Ya se habían actualizado Pero aquí en Bedrock Apenas se están actualizando Y la verdad Se ven muy muy cool En este bioma Va a haber muchísimas cabras Si chicos Esos son los animales Típicos de las montañas Las cabras También va a haber conejos Aquí estoy en una altura De casi 250 bloques Y como ustedes pueden apreciar Está muy alto Sin embargo Puede llegar hasta 320 bloques Así que imagínate Todo lo que se puede hacer En las alturas En esta actualización Como ustedes saben Estos calamares Luminosos Ya están Y consigo Traen las cosas Que este calamar Ofrece Como lo vienen a hacer Los marcos Para ítems brillosos Que básicamente Los haces con la tinta Brillante Del calamar Entonces los marcos Para ítems brillosos Son estos Y el normal es este Entonces brilla Básicamente También con el saco De tinta brillante Puedes ponerle color Brillante Al Bueno A los letreros Que tú hagas Con el color Que quieras Como pueden ver aquí Brillan los dos Y si alguno no brillara Se vería así El que se vería Se ve así Entonces todo esto Viene del calamar Brillante La verdad es que La generación De estos nuevos Biomas Es increíble E impresionante Y definitivamente Va a haber muchísimo Que explorar Montañas Normales Montañas Normales Otra vez Montañas Nuevas Y esta es la nueva Actualización De minecraft Bedrock Amigos De la 1 a 17 Así que Es super cool Ya sabes que te puedes Suscribir al canal Y activar esa campanita Para no perderte Ningún otro video De minecraft Así que todo el mundo Suscribiéndose Nos vemos En el siguiente video Adiós